¡Buen día amigos! ¡Buen día! ¿Cómo están? Esperamos que estén teniendo un día súper maravilloso Si eres nuevo en nuestro canal, yo soy Ángel Yo soy Jenny Y juntos somos... ¡Ángel! Este video va a ser diferente, bueno... ¡Corto video! Sí, es un corto video, nada más para invitarlos Comenten, dejando sus preguntas de lo que quieran saber de nosotros Sí, este video lo estamos subiendo porque queremos hacer el video de preguntas y respuestas Pero para responder necesitamos... Las preguntas Y como ya casi llegamos a los 500 suscriptores, ya se salió Y gracias a ustedes porque nos están haciendo crecer más Muchas gracias Sí, muchas gracias Así es que esta es una invitación para que ustedes Nos ayuden a hacer el video que va a salir posiblemente el próximo domingo Sí, o el miércoles, no sé Un día de estos va a estar ahí Y pues... Y pues sí, esperamos que estén teniendo un día maravilloso Como ya les dijimos, pasen un excel... ¡Ay, Mar! Pasen un excelente domingo Y no te olvides de... Si quieres darle like al video, ¿por qué no? Ah, sí, sí Si quieres darle like Suscríbete Comenta con tu pregunta Sí, es compártelo con tus amistades para que nos pregunten también, si quieren Pero lo más importante, amiguita, amiguita No te olvides de... ¡Sonreír! Porque la paz comienza... ¡Una sonrisa! ¡Bye! ¡Bye!